¡Hola, buenas! Ya estoy aquí. ¿Y qué os traigo hoy? Hoy os traigo el calendario con la famosa fachada de Liberty London. Yo creo que esta es de todos los calendarios que tienen una fachada. Esta es la fachada y mira que hay, porque tenemos los de rituals, de marcas así, ¿cuál más? ¿Qué más? Hay un montón de calendarios que en su portada ponen siempre la fachada. Pero yo creo que este es el más famoso y el que evoca más elegancia, yo creo, de todos. Y es el de Liberty London. Este es el calendario de Liberty London de mujer que este año han sacado, por primer año han sacado calendario también de hombre. Este calendario no es mío, es de una chica que tiene un canal que se llama Rosa, os dejo abajo su canal. Y como España es un calendario que no lo envían, me dijo que se lo pidió y me lo han enviado a mí a mi casa y entonces se lo envío yo desde Alemania. Y como veis, le he pedido permiso para hacer el vídeo y me ha dicho que sí y aquí os lo traigo. Como veis por dentro es el dibujo, uno de los dibujos de Liberty, porque Liberty London tiene muchos dibujos así de este tipo que luego hace neceseres, hace diferentes cosas, bolsas. Y mirad el dibujo para que lo veáis más de cerca. Ha tocado el día de la lotería justo el que he cogido. ¿Veis el dibujo? Y son todos dibujos así, siempre como muy elegantes, muy sobrecargados, pero muy elegantes. Vamos a ver lo que incluye el calendario este. El calendario tiene un precio de 200... Os lo pongo en edición porque no lo he escrito. He escrito el precio, o sea, el valor de los productos, pero no he escrito el precio del calendario suelto, lo que costaba, 225 libras creo que es. Pero bueno, vamos a ver. El número uno, ¿dónde estás, número uno? Aquí. Mirad que chulería. El calendario ha llegado aquí arriba un poco dañado porque no le han puesto... Está muy mal, no le han puesto... O sea, han puesto la caja de cartón y directamente dentro el calendario sin ningún tipo de papel de burbujas. Y claro, durante todo el viaje, traqueteo para arriba, traqueteo para abajo, está dañado un poquitín en las cuatro esquinas, pero en esa de arriba en la que más. O sea, una faena. Venga, el primer producto. Los cajoncitos, como veis, son así. A ver, pues tienen la profundidad de los dedos. Y al abrirlos viene así. Con papelitos dorados y luego una tarjetita en la que te dice, te habla de cada producto. Antiguamente Look Fantastic, no sé si no sabéis, no sé si os habéis dado cuenta, antes Look Fantastic también ponía en sus calendarios en cada cajoncito, ponía una tarjeta con el producto y ha dejado de hacerlo. Bueno, vamos a ver. El primer producto viene un producto de la marca Botari. Y es el BritNike Yaluron Serum de 50 ml. Y este es este. Y vamos a ver. Os digo el precio que tiene, porque lo tengo por aquí apuntado. Es este. De la marca Botari. Y nos dice que contiene ácido hialurónico y contiene Narcissus. Narcissus. Y es el tamaño completo de 50 ml. Y tiene un precio de 59 euros. En el número 2 vamos a ver dónde estás corazón, que hago tú palpitar. Aquí. Aquí. Número 2, la tarjetita. Y vamos a ver. Nofone es un producto de la marca Davines. Y es el Momo Condicionar. Que es un acondicionador de 75 ml. Y es este. Una máscara para el cabello. O sea, una máscara no, mentira. Un acondicionador para el cabello. Que nos dice que contiene una anana. Muchas cosas contiene. Sí. Melón. Melón de Paceco de Sicilia. Y que hidrata durante mucho tiempo. Número 3. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Aquí arriba. Que no sale, que no sale, que no sale. Bueno, voy a bajarlo el calendario. No sé, que está muy... Parece que es algún producto que está como muy encajado. Vamos a ver. Allá. Lo tengo. Ay, es un mini. O que está muy encajado. O está el cajón pegado. Porque tampoco va tan encajado. Es este. Y viene de la marca Frank Urban Body. El Charcoal Face Cleanser. Que es un limpiador facial. Es el tamaño mini. Este... A mí me encantan... Estas bolsas me encantan. A mí me parece una de las maneras más prácticas de utilizar para los productos. Para poderlos utilizar al máximo. Este tipo de envases me gustan muchísimo. Y este... Yo de este tengo el precio al tamaño completo. Que es de 6,50 euros. Pues este... ¿Cuántos milen? 35. Pues este será... Uno... Dos euros. Una cosa así. Sí. Con su tarjetita. Vamos a ver. El número 4. ¿Dónde estás? Número 4. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Uy. Uno pequeñín. Aquí. Ah. De la marca Malina Goethe. El bálsamo labial. Bálsamo labial. Hidratantes. Hidratantes. Nutritivo. Norices. Yo que sé. Hidratante. Un tratamiento hidratante. Y este tiene un precio de... ¿Dónde está? Aquí. De 15 euros. También con su tarjetita explicativa en perfecto inglés. Eso. Las tarjetitas todas vienen en perfecto inglés. Número 5. Mira que bien. Me lo han puesto fácil. Está justo encima, encima del número 4. Vamos a ver. Ah. Sí. Número 5. Y vienen estas tres botecitos de perfume. Que no he buscado el precio. Porque son a tres muestras de dos mililitros. Dos del Mango Skin. Y uno del Dear Poly. De la marca de Wilhelm Perfumerie. De Nueva York. No he buscado los precios. Pues porque eso. Porque no los voy a abrir. Eso no son míos. No es mío. Y no lo voy a abrir. Pero para que veáis. Son sin más. Muestrecitas de dos mililitros. Y no huele a nada. A nada huele. Pero yo tengo. De estas tengo en algún lugar. Sí. No sé dónde me vinieron. En qué caja. O en qué calendario. En algún sitio. O sea. No es la primera vez que veo yo eso. No. A ver si las encuentro. Y algún día os las enseño. En el número 6. A ver San Nicolaos. ¿San Nicolaos lo tienen en cuenta en Inglaterra? No. Pero igual hay suerte. A ver. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Aquí. Ah. Mirad. Este papel es dorado y plateado. Ah. No. Es que es papel. Que es por un lado. Es dorado. Y por el otro lado. Es plateado. Ah. A ver. Un envase chiquitín también. Ah. Y es de la marca Oliverun. El aceite de baño de Oliverun. Este aceite es una maravilla. Maravilla. Yo tengo. He tenido el tamaño pequeñito. Y tengo el tamaño original. Y es una gozada. Hechas cuatro gotas. O sea. Lo que es este tapón. Lo que es el tapón. Hechas en la bañera. Un aroma. Que te mueres. Y encima se te quedan los músculos súper relajados. La zona de aquí. Que yo la suelo tener muy cargada. Se nota un montón como relaja. Y esta tiene un precio de 15 euros. Este de tamaño. ¿Eh? Bien. Vamos a ver. Este ya no me lo he comprado. Porque es que todas no se pueden tener. Y me gusta. Pero bueno. Había otros que no había comprado nunca. Y que me daban más curiosidad. Yo qué sé. Hay que elegir. En algún momento tengo que elegir. Yo también. Número 7. De la marca QMS. Medi Cosmetics. Viene esta crema. Que es un contorno de ojos. Es el tamaño original. Son 15 mililitros. Y esta crema. Esta empresa. QMS. Es una empresa muy cara. O sea. Son productos muy caros. Este tiene un precio de 120 euros. Este contorno. Y lo que yo no sabía. Cuando estuvimos de vacaciones. En Berlín. Eso es. Al volver. De repente veo un laboratorio. Y ponía. Laboratorio cosmético. Y miré en internet. Y es el mismo laboratorio. O sea. Está. QMS Cosmetics. Se hace aquí en Alemania. Y es el mismo laboratorio. Que hace los productos de Paula Choice. Para que sepáis. Número 8. Aquí. ¿A poco me pongo a cantaros otra vez? Me ha faltado el canto honduro. Top. Turó. Turó. ly. Uh. Es esto. Un papel. Ah. Un bono de 15 euros para Liberty London. O sea, no hay nada más. En el cajón solo hay un bono de 15 euros para Liberty London. Pues bien, oye. Bien. Número 9. Me imagino lo malo que es que igual es el bono para la tienda. No lo sé, pero como sea solo para la tienda, menudo faena. Número 9. Vamos a ver. Aquí de la marca REN. Este es el tónico, el de vitamina C, puede ser. Este tónico me gusta a mí mucho. Me gusta mucho cómo queda la piel. Es el Ready Sturdy Glow Daily Aja Tónic. Y este tónico deja la piel súper reluciente. Muy bien. Me gusta muchísimo cómo funciona, cómo queda la piel. Si tenéis la posibilidad de probarlo. Este viene en muchas cajas y en muchos calendarios. Y yo es un tónico que me gusta mucho. Y tiene un precio, el tónico ese, de 13 euros. Siguiente, el número 10. ¿Dónde estás? Aquí arriba. Número 10. Ah, una máscara de pestañas de la marca Drama Bomb. No, de la marca Woma. Woma, eso es. La Drama Bomb. Y yo esta marca ni sabía que existía. No la voy a abrir. Pero mirad. El packaging es guay. El packaging es como... Tiene sensación de dibujo y sensación como de piel. De piel de serpiente. Aquí el dibujo hecho más pequeñito y se va haciendo más grande. Y es como si fuera piel de serpiente. Y esta tiene un precio de 9,95 euros en este tamaño. Que es el tamaño mini. Siguiente producto. ¿Dónde estás? Número 11, número 11, número 11. Aquí. Parece el 1, 2, 3. Vamos a leer la tarjetita. Número 11. De la marca Leisure Skin. Ah, esta es la emulsión universal. Que son 30 mililitros. La universal emulsión, sí. Y esta tiene un precio de 17 euros. Y esta es una crema que sirve, según dicen ellos, para todo. Sirve como serum, como crema de noche, como bálsamo labial, como primer. Como todo. Nos dice que está... Na, na, na. Protege de los rayos UV. Tiene factor de protección 10. O sea, así como que nada. Y yo la he probado. Esta vino en el calendario de Zalando de hace dos años. Y está bien, pero vaya, para mi gusto tampoco es la octava maravilla. Está bien, sin más. Pero me parece que está bien para zonas, cuando tienes zonas secas. Para eso sí está bien. Yo como crema hidratante general, para toda la cara, no la he usado nunca. Número 12. ¿Dónde estás? Aquí. Número 12, número 12. Viene muy mono, eh, con la tarjetita. Cuando abres el cajón y la tarjetita no se ha ido para los lados, se queda así. Es muy mono. Número 12 de la marca... Ahí va. ¡Qué gracia! De la marca Aromaterapy le han hecho un rolón, o sea, un perfume, a ellos mismos, a Liberty London. ¡Qué guay! Está el perfume de Aromaterapy Associates y el aroma es el Liberty London. ¡Qué guay! No lo voy a abrir porque no es mío, pero la verdad no huele. Pero qué guay, me parece muy bien. ¿Y ese perfume o es agua de colonia? Claire Mint. Imagino que serán, a ver, eh, eh, que está, que es un, no, 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 no. Lleva camomila calmante, lavanda, que ayuda a relajar y a desestresar. Y lleva bergamota francesa, que es un rolón de estos para dar, los puntos del pulso, para relajarte. ¡Qué guay! Me parece muy chulo, eso, que tenga Liberty, que te hagan tu propio perfume. ¿Verdad? El tuyo. Eso tiene que ser muy bonito. En París creo que hay varias, bueno, hay en varios sitios perfumerías donde te hacen tu propio perfume. Tú eliges, sí, es el tuyo, el de nadie más. Yo no necesito eso, porque hay bastantes perfumes que me gustan. Como tontería máxima no está mal, pero yo, por ahora tengo, hay perfumes que me gustan. El número 13, no lo voy a convertir en una de mis necesidades. El 13. No lo tires, Eli. Vamos a ver, el 13. Con la tarjetita. Y este es de la marca Surrat. y nos dice que es la Expressioniste Brown Pomade de 5 mililitros os hagáis una pomada para las cejas y vamos a ver si consigo abrirla pero no, o sea, enseñaros el envase, hasta ahí puedo leer ah, muy elegante, muy elegante el packaging sí, muy bonito el packaging ya, de esto os voy a dejar una foto os dejo una foto de cómo es el cepillito porque está muy bien el cepillito y esta tiene un precio, ¿dónde estás? Surrat, ¿dónde estás? Surrat, Surrat, Surrat si la encuentro está muy bien y si no os lo dejo en edición Surrat, ¿dónde estás corazón? que el goto palpitar pues no la encuentro ahora, no sé qué he hecho con ella y la he visto, o sea, es un producto que he buscado antes y vaya, por eso sé que el cepillito es muy mono da igual, luego os lo pongo en edición yo sé que me lo perdonáis todo número 14, bueno, todo, todo 14, 14, 14 que este calendario ya sabéis que tiene 25 casillas porque es inglés y aquí el 14 y este es de la marca Decree la SOS Revitalizing Eye Mask y esta, vamos a ver que se enseñe muy, ostras, son los parches para los ojos que contiene 18 gramos y es tipo, tipo antifaz, mirad para, veis ahí y se transparenta y esto es para la zona de los ojos pero te tapa también esta zona guay y pesa mucho, o sea para ser una máscara se nota 18 gramos, nos dice que es una máscara de tratamiento de biocelulo con biocelulosa que está infusionada con a ver, es una, la máscara rosa que hidrata que tiene ácido hialurónico que ayuda a restaurar y a hidratar todo tipo de pieles también las sensibles y nada, que hay que aplicarla después con la piel limpia durante 10 minutos y que después tienes la zona totalmente recuperada número 15 ¿dónde estás? la niña bonita aquí en medio aquí nos viene de la marca Dermalógica nos viene el Multivitamin Power Firm que este es un tratamiento para la firmecia para la firmeza y es también para la zona de los ojos y no lo voy a abrir porque lleva el sello este de Dermalógica que hace que o sea, como garantía de que nadie ha abierto el producto y yo no voy a romper esa garantía no, 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 no 15, 16 ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí y este es de Susanne Kaufmann y es el Melven Blüten Schaumbad Malo Blossom Buble Bat tiene unos precios está la Susanne es alemana la muchacha y el calendario su calendario de adviento vale 450 euros la broma el de la Susanne Kaufmann ah no, no es alemana que estaba aquí que era alemana pero no es austriaca es austriaca la muchacha y el calendario ya os digo 450 euritos vale la broma ni más ni menos número 17 aquí está bastante fácil a pesar de que el color de todos los el tono es muy uniforme se encuentran bastante bien los números y ahora con justo he dicho eso y he metido la pata porque en vez de sacar el 17 he sacado el 7 ¿dónde estás? 17 aquí arriba no, pero sí se encuentran bastante bien o me está resultando a mí bastante fácil este del doctor Sebas que yo este serum lo tengo y este tiene un precio en los 20 mililitros de 80 euros este es el tamaño original yo tengo algún bote de 5 mililitros y es un serum de ácido hialurónico que está bastante bien es reparador y mirad cómo se ve lujo 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 Maggie porque esto mira abre con su peanita con su peanita por favor es que esto lo pongas donde lo pongas ya es otra cosa ya es otra cosa acaban de llamar al timbre le voy a dar un momento al pause bueno como os decía lujo pero vaya yo este este lo tengo es 5 mililitros y es un para el contorno de ojos está bien pero tampoco es no este no es el de contorno de ojos este es el de todo para toda la cara está bien pero vaya tampoco es milagro milagrito me parece muy caro de hecho no sabía lo que valía porque a mí este me vino en unas cajas que hay inglesas que puedes tú elegir los productos y yo elegí ese como podía haber elegido otro y no sabía lo que valía y me parece demasiado caro para lo que para lo que yo he notado 18 su tarjetita muy fina ella y vamos a ver ah holaplex 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 está de moda y nos viene el número 3 de holaplex el repas repas un estroning para todos los tipos de pelos de cabellos el este reparador que nos cuenta en perfecto inglés que transforma que holaplex ha transformado la industria del cabello que los productos los productos profesionales están como a disposición de todos o algo así más o menos y que se te lo tienes que aplicar durante 10 minutos y que luego y luego quitártelo es para después de lavarte el pelo te quitas la humedad con una toalla lo más gordo y luego te das eso número 19 ¿de dónde estamos? aquí elegancia la de Francia ha venido mi hermana por cierto la tengo aquí de público la del timbrera ella y aquí a ver aquí nos viene de Omar Oviska de nuestra amiga Omar Oviska un bálsamo labial un bálsamo labial que tiene un precio que tela marinera porque vale este bálsamo labial que son 15 mililitros tiene un precio 40 euros con 45 ni el de Terry ni el de Pai Terry ni nada de nada este 40 euros y mirad qué bonita es la caja me encanta la caja así como tan psicodélico la caja por dentro es más chula pero eso 40 euros la broma un bálsamo labial que es es hidratante nutritivo pues hace lo de siempre que la hidratación dura durante más tiempo contiene ácido hialurónico recibe la nutrición y la hidratación para tus labios secos que se ha enriquecido con aceites con manteca de karité que restaura que da elasticidad y que te aporta volumen volumen el mío ácido hialurónico así así volumen así sí si no no seguimos que os tengo que contar mis aventuras mis últimas aventuras que me da tiempo hacer más cosas que vídeos que comer y que trabajar el número 20 ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? aquí y se encuentran fácil yo no porque soy torpe por naturaleza pero se encuentran fácil esto viene todos los años con diferentes diseños y es el neceser que esto o sea esto es pijo por cuando alguien dice bueno pijo elegante vamos a dejar que esto de la palabra pijo es muy ridícula no me gusta pero es muy elegante son diseños que podían llevar nuestras abuelas pero que esta gente tienen el arte de convertirlo en elegancia así porque realmente este diseño yo creo que no iríamos habitualmente a comprar un neceser y compraríamos algo así pero esta gente consiguen es el mismo diseño que los cajones del calendario hecho neceser y cada año viene uno siempre tienen un precio como de unos 20 euros una cosa así en Liberty London te venden de ese tamaño y de diferentes tamaños y eso han convertido ciertos ciertos dibujos en elegancia 21 me he puesto esto en la tarjetita mira me voy a molestar en todos los cajones que he abierto y luego ponerle a Rosa para devolverle el calendario ponerle todas las tarjetitas así porque queda de mono cuando lo abres que se vea así es otra cosa es que es como en el 1, 2, 3 Beatriz tiene la tarjetita y tú ya te pones a ver 21 y aquí que es de la marca Hairpaysam Magnicht o algo así que bonita la caja y de esto yo tengo también algo pero no me acuerdo que tengo yo de esta ah de esto tengo yo una laca de esta marca vino en una caja inglesa esta será una marca inglesa y aquí lo que nos viene es un bálsamo para las para las puntas del cabello sí un bálsamo de estos de aplicarte para que se para quitar el el frizz y cerrar las puntas muy bonita la caja y este tiene un precio del sam 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 algo se me ha caído no la encuentro a ver como lo tengo yo puesto esto a ver que una cosa es como lo he escrito y luego como lo he puesto yo aquí me parece que os lo pongo en edición también esto sí porque me va a costar más tiempo encontrarlo que luego porque si nos vamos a entretener mucho 22 la lotería niña niña la lotería que nos toca a ver si os toca alguna estaréis ya hartas de oírmelo decir pero quiero que os toque y quiero que me lo contéis y yo juro que no pido nada no os voy a pedir nada cuando me lo contéis pero quiero saberlo me hace mucha ilusión y entre tantas que sois alguien le tiene que tocar un buen pellizco digo yo de 111 skin viene este que es ácido hialurónico también creo ¿no nene? sí es un booster de ácido hialurónico que tiene es el tamaño original son 20 mililitros y cuesta la friolera de 140 euritos el booster así la broma los de 111 skin pero son muy buenos productos los de 111 skin hay que decirlo número 23 ¿dónde estás corazón aquí? ¿te acuerdas Beatriz cuando Ama cantaba esa canción? sí se acuerda ella no habla pero ha hecho con la cabeza que sí ¿verdad? a mí siempre cuando la canto me acuerdo de Ama ¿dónde estás? me hacía así corazón sí yo me acuerdo se me viene a la cabeza siempre bueno en el número 23 23 23 23 nos viene un bálsamo un bálsamo que es de la marca Trismac Evoi y este es un bálsamo a ver que lo tengo aquí apuntado es un bálsamo hidratante eso este es un bálsamo hidratante para los labios y para los para también para la piel para zonas que si tienen muy secas te puedes dar simplemente con el bálsamo o sea no solo para labios ¿vale? aquí en la tarjetita a ver lo que puede llegar sí un bálsamo multitarea que está diseñado para para poderte aplicar en los parches en las zonas secas que tienes que es universal que es mágico es mágico claro es mágico vamos a ver el precio de esto a ver cuánta magia cuánto cuesta la magia de esto de la marca tristirorististis aquí 31 euros de magia bueno hemos conocido magias más caras más baratas también pero este es 31 euros de magia nos dice que es vegano que es libre de fragancia que que esta fórmula contiene chalmogra que no sé lo que es eso pero será algo bueno si presume de que lo lleva es que es algo bueno si no no dice ni mu número 24 que ya estamos acabando Mari ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? aquí y y esto pesa y aquí tenemos a un alemán a un alemán Mari un alemán que le copia la charlote al Augustinus Augustinus que ha cogido el color de la charlote este sabe ha hecho como y esta es la crema hidratante del Augustinus este este hombre ya os voy a hablar de él pero esta crema dicen que con esto si la utilizas durante 15 días solo este producto te dicen que que no necesitas nada más y que te garantizan que la hidratación todos los niveles la nutrición hidratación la apariencia de las ojeras de la piel en general que lo que te va te va a mejorar todo y ya os dije que os voy a hablar de este buen hombre y el por último pero no menos importante de este calendario un perfume un perfume un perfume de estos perfumes nicho que claro yo no lo voy a abrir no es mi calendario nicho mira si es nicho yo no sé pero lleva hasta la paja se le ha pegado los papelicos mira y no lo voy a abrir solo así huele muy bien no es que es oler a ver a que te huele a ver y es vergonzosa a que te huele no sé pero huele bien no sé pero huele bien no sé a que huele pero huele bien sí yo tampoco no sé no sabría lo que te he dicho sí nos dice que es qué bonito tiene la etiqueta se han molestado de poner la marca esa no 13 pone eau de parfum natural y luego pone qué guay muy bonito los de esta gente y pone que los de liberty o sea ellos los de la tienda te desean el 25 del 12 el 2021 te desean feliz navidad qué chorradas hacen más monas es que ya el primero 13 ya me gusta ¿eh? el 13 eso sí a no ser 13 sí eso ya le gusta a mi hermana sí a mí me da igual el 13 de 25 millos yo de pequeña mi número preferido era el 4 13 3 más 1 4 en realidad que al igual me ha gustado el 13 no sé por copiarte ya sabes que ya es la mayor ya sabéis esas cosas que hacemos las pequeñas que copiamos las mayores y eso a mí me gustaba el 2 que era su preferido bueno voy a dejarlo aquí bueno espero que os haya gustado el calendario creo que está muy bien y os cuento el valor de todos los productos es la friolera de 840 libras ah este perfume este la noter la noter 13 tiene un precio que no está nada mal ¿dónde lo he apuntado? eh ¿dónde está Selly? no sé dónde le he apuntado estoy fatal de lo mío pero claro 40 euros o algo así así no ¿sabéis cuánto vale este perfume que son 15 mililitros Beatriz ¿sabéis cuánto vale? a noter 13 más la felicitación de Liberty Londo esto está todo pagado o sea porque el perfume sí vale 72 libras esto este tamaño 15 mililitros 72 libras así que mira como para que no te feliciten las navidades te pueden felicitar las navidades el año y lo que haga falta a mí no me digas así que nada espero que os haya gustado el vídeo estaros muy bien besitos ¡ay! suscribirse me cago en la Lelilolu que me iba sin deciroslo me parece que no os lo he dicho suscribirse y compartir que compartir es vivir ¿qué es que qué? ¿dónde os enteréis de estas cosas? hasta la opinión de una hermana habéis tenido hazlo dos por una hoy vamos a ver vamos a ver suscribirse y compartir compartir es vivir más gente se va a enterar de todos estos calendarios de todos estos vídeos de la Eli ¿quién? a ver ¿cuánta gente enseña el calendario de Liberty? aquí la nena y luego lo va a enseñar Rosa que es la chica que me lo ha dejado que os dejo su canal abajo para que paséis a echar un vistazo si queréis ¿vale? cuando le llegue lo hará ella el vídeo pero es eso suscribirse a un besito a la palma ¿vale? un besito 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 un besito